La perspectiva yo creo que es un poco distinta a la que yo tengo. Por empezar, por un sitio, efectivamente una cosa es la actuación pública que tengan distintas autoridades educativas o la que tengan determinados periódicos, pero otra cosa es que lo que estamos haciendo son casos de violencia y eso ya tiene reflejo en el Código Penal. Aquí sí puedo decir una cosa, puedo sorprender, de esto que ha ocurrido en Barcelona, no es culpable Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez lleva nueve meses. Y esto viene de años, de años, años aguantando este tipo de cosas. Lo que pasa es que como entonces le pasaba a otros, a otros partidos pequeñitos, entonces daba igual. No desvíes el tiro, los culpables son los agresores. No, no, sí, no, pero bueno, responsables. Luego busqué responsables, pero no que hagamos en su trampa. No, pero por qué lo digo. Los culpables son los violentos. No, no, pero ahora diré por qué. Por qué digo los culpables son los que son. Porque los agresores son los personajes que van ahí. Y además, como se puede ver en las imágenes, la mayor parte de ellos van a cara descubierta. A mí que alguien me explique cómo es posible identificar en un estadio de fútbol a alguien que tiene una botella y al mismo tiempo no hay levantado expedientes a toda esa gente que estaba en un acto violento. Bien. Lo donde quiero llegar es una cosa muy sencilla. La violencia, cuando es consentida, es violencia institucional. Pues habrá que preguntar a los mozos de escuadra, ¿no? Sí, y a quién manda los mozos de escuadra. Y a la delegación del gobierno, que también tiene la responsabilidad. Y a quien contra las autoridades políticas que mandan los mozos de escuadra. Exactamente. Y así, efectivamente, no llegamos. Pero como esto, ya digo, como esto no es de ahora, como esto no es una cosa de Pedro Sánchez hace nueve meses, como esto viene ocurriendo, habéis citado antes el caso de Rosa Díez, pero bueno, ha habido actos de este tipo en Segovia el otro día, contra vos. Ayer en el invasor de Madrid, contra vos. Contra el periodo popular el otro día también no vamos a ver. Cuando acabaron las elecciones andaluzas, en la alerta de Madrid, los follones que hubo en las ciudades andaluzas. No, es que esto no viene de ahora. Esto viene de mucho antes y aquí nadie ha hecho nada. Y son responsables, por acción, omisión, complicidad o silencio, toda la clase política que no le ha importado la violencia, hasta que no le ha tocado a ellos.